y le preguntamos ya si en una cama hay dos personas ahí y están conectados a un aparato y nada más energía para uno de los dos pacientes a quien tú te conectas a dar y yankee o a don él dijo al don se mataron quien dijo eso lo dijo osuna sí un momentito que ahora mismo le voy a escribir un mensaje de texto primero él dijo aquí lo tengo contigo y después te mató en el vacilón escúchame lo del fit no va tú me estás diciendo que ni que ni que cinta esto en la cara al corcito papi para que ni que pero como dicen que en el nuevo año resolución nuevo look mire un makeover McQueen el body 2019 rompiendo el nuevo don va diseñado y todos sabemos que francis siempre fue bien reconocido por ese programa de música y me dio esa oportunidad de llevar ese su programa a mi emisora que mi abuelita antes de morir tuviera la oportunidad de disfrutarse todos los domingos de ese show y para mí era suficiente se murió la vieja murió en tres semanas y el domingo no hubo un show si Ander fuera bebida fuera leche magnesia no es un tipo que es bien para la salud pero no todo el mundo sabe apreciar el sabor de la leche magnesia y Ander es un tipo raro y extraño déjame ver eso es un sabor así como como tipo sal marina si es como lamer una roca de sal marina no mentira y Ander tú eres mi amigo ¿cómo le dicen a Yandel a la hora del orgasmo? ¡YANDEL! lo que es ser un caballero primero aprendí hace hace un tiempo es imposible amar a otra persona sin amarte tú primero es imposible mostrarle respeto a una persona sin mostrarte el respeto a ti primero respetar tu trabajo, respetar quién eres, respetar lo que haces y después de todo eso y sentirte completamente lleno contigo tengas la oportunidad de encontrar a otra persona en la misma condición que tú en la misma estabilidad en la misma sintonía en la misma sintonía yo estoy en ese momento ahora que bueno que en el argot del barrio que le estamos dando a todo lo que encontramos en la misma sintonía él está también que iba también mi mamá siempre me lo ha dicho William también que iba y dije wow que lindo el rey tú sabes hoy tu chiquitito hago con tú no es mentira ser ignorante es lo peor del mundo todo el mundo te va a vender el peor como te lo quieran vender si tú eres tan ignorante que te lo vas a creer hay gente en el mundo caminando en el mundo con lo primero que le dijeron peor que la ignorancia es no tener claro ese momento de realidad en tu vida esa mala información gracias gracias a la barra 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 no hay respeto no hay respeto no hay respeto también que iban también que iban a mi nunca me han tratado tan bien en la mañana algo pasó aquí pero recuerdo mucho esa escena en donde me tocó lamentablemente chocar el automóvil 350 Z de los muchachos pero yo sé que ahora aunque no soy de los mejores en escena de automóviles dentro de la película para las 6 les prometo que voy a manejar tanto ella ella con sus sueños yo no puedo procurar como hombre robarle los sueños a una dama sabe que quien le roba los sueños a una dama pierde sus propios sueños para que lo sepan y el que la despierta de noche para darle su sueño ese gana ese gana dichoso al hombre casado que se acuesta a descansar se despierta a medianoche saca la mano ahí está toda la energía de Don Omar se ha hecho sentir esta noche aquí en la Quinta Vergara hermano pensamos que no llegaba ¿qué pasó? ¿por qué nos hace? ¿nos hace pasar ese susto? estaba toda la Quinta Vergara toda Latinoamérica expectante por ti ¿qué pasó? déjame confesarte una cosa más asustada estaba yo de pasadilla Don Omar hoy aquí en el vacilón de la mañana y de aquí no lo llevamos a comer sí pero él paga una comidita así cortesía de Don Omar Darillán quien lo lleva a comer ¿qué va a comer? ¿qué va a comer? Darillán quien lo lleva a comer sí, alitas nunca ni agua, ni café pero una pregunta ¿tú quieres que camemos a Darillán? no, yo lo que quería era invitarlos a comer pues vamos entonces ahora nosotros te vamos a amar a ti sí ¿qué opinas de las declaraciones que hizo Darillán que respecto a que no volvería a trabajar contigo? te tengo una mejor dicen que Dwayne The Rock Johnson ya no trabaja en The Fast and The Furious que aunque no queremos nos tenemos que respetar por el simple hecho de que somos dos líderes de una gran masa de gente en el mundo y de gente que nos sigue y yo pienso que hoy en día pensar en dos cabezas distintas antes de traer nuevas ideas a un mismo sitio es separar y ya el mundo no tiene tiempo para separación porque es que a la hora de la verdad ninguno de ustedes va a ir a buscar a mi hija mi hija tiene nueve años en seis años de seguro va a tener un novio y el novio de ella que llegue a casa con una de las canciones de Anuel o porque quiero ver que la gente sepa que tienes abundancia que tengo abundancia cuando la realidad es que una cadena no significa otra cosa más que opresión y esclavitud hay que ver las cosas de dos partes una cadena lo que significa es opresión un brazalete a los únicos que se le ponían brazaletes en las manos eran a los esclavos escúchame cuatro años voy de gobernador pero adónde gobernador aunque sin casa brevemente corazón no lo veo así no lo veo así que habemos habemos hombres que sabemos manejar la situación mira la mano donde está la señorita de viña vamos y voy a hacer que rito déjeme por dentro te haré perder el control te bañaré el sudor y voy a hacer que rito déjeme por dentro siéntale pues peco un negra botica botita entrega tu vela van a pedirme más de ese clase volar tu senso al caminar y y